Aleluya, gloria a Dios, buenas noches hermanos y hermanas yo les bendiga Pueden tomar su lugar por favor, no me voy a cansar de decir que que alegre verles otra vez danzando acá Dele un aplauso al Rey bendito, en medio de las restricciones verdad Creo que Dios nos ha ido bendiciendo para podernos juntar, ir eliminando el miedo patológico Para podernos reunir, siempre hay que tener un temor prudente pero no miedo patológico Si no cualquier dolor de oído si usted ya va a creer que saber que es lo que tiene verdad O solo alguien que estornude a la par suya y lo reprende en vez de decirle salud Muy bien, hemos estado conversando un tema que es tocante al reino Y francamente mis estimados hermanos creo que esta temática del reino es interminable Lo decíamos que el primer mensaje del Nuevo Testamento por decirlo así Bueno el Nuevo Testamento empieza hasta que el testador muere Pero el nuevo mensaje cuando viene el mensajero anunciado en Malaquías capítulo 4 Cuando dice yo envío mi mensajero delante de mí Viene anunciando el reino y viene diciendo algo bien interesante Viene diciendo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado Y como todos sabemos porque lo hemos explicado muchas veces Ese arrepentidos es un cambio de manera de pensar Ya sea metanoé o metanoía que quiere decir cambiar de manera de pensar ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado En otras palabras es como que si Juan el Bautista estuviera diciendo Miren ya no sigan pensando como estaban pensando antes respecto a la religión Y ni siquiera respecto al reino Desechen las ideas que ustedes tienen respecto al reino Cambien su manera de pensar y entonces conviértanse ¿Por qué? Porque viene el reino Viene el rey Yo soy un mensajero Yo soy lo que podríamos decir un anunciador Pero detrás de mí viene uno Que yo no soy digno de desatarle las correas de su calzado echado en tierra Ese es el número rey Y él los va a bautizar a ustedes Bueno con espíritu santo y fuego ¿Qué sabían ellos de eso? Que los iban a bautizar Tenía que tener una mente totalmente cambiada Y entonces llegaban por tal vez por puro protocolo Para no sé qué palabra utilizar Los fariseos y él los discernía y les decía Generación de víboras ¿Quién les enseñó a oír de la ira que viene? Pero el punto central que yo quisiera trasladar Al que no me quiero detener demasiado en esto Aunque ellos se detuvieron Jesucristo nuestro Señor bendito Estuvo por tres años y medio ya ungido Presentando obvias manifestaciones del reino Echando fuera demonios Si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios El reino de los cielos ha llegado por tres años Después imagínense que por resucitado estuvo 40 días Si ungido fíjese pues si ungido predicó tres días Seguido sin parar Y la gente no se le iba en el medio del desierto Imagínense glorioso Ya resucitado hablando 40 días del reino ¿Qué cosas no diría? ¿Y cómo estarían de impactados aquellos hombres bienaventurados Que vieron esa enseñanza? Yo digo que hasta quizás estuvieron en ayuno Porque ¿Quién se quería levantar ahí cuando el Señor El glorioso estaba hablando? Yo digo que ahí se le fueron las ganas De comer de cualquier cosa Incluso de cualquier necesidad física No, yo se le fueron Porque estaban ante la gloria de Dios Manifestada en el resucitado Y luego lo hemos platicado El apóstol Pablo empieza a hablar Y en el capítulo 28 dice que por dos años Por dos años, aparte de todo su ministerio Pero por dos años estuvo hablando del reino de los cielos En una casa alquilada Dos años quiere decir que si a diario Si a diario estuvo hablando del reino de los cielos Porque ahí dice que predicaba Jesucristo Y hablaba del reino Tendría que haber sido por lo menos unos 725 mensajes del reino O sea que si le hubieran titulado Hubieran puesto reino parte uno Reino parte dos Reino parte tres Reino parte cuatro Reino parte 725 O sea hermano Y todos le preguntaban Entonces yo siempre Yo cuando leo eso Y qué tanto hablarían del reino Es decir, qué tan profundo es Pero ya cuando uno empieza a investigar Dice, oh si hay bastantes cosas que hablar Del reino Y una de ellas es la que hemos estado conversando Nosotros durante, pues no sé Unos cuantos días No, no 725 mensajes Pero unos cuantos días hemos estado conversando Acerca por ejemplo de la cultura del reino Cuál es la cultura del reino Es decir, lo hermoso de esto es que nosotros Se nos abren nuestros ojos Y vemos el reino Pero no tenemos la cultura del reino El hecho de haber nacido de nuevo Por favor que quede bien claro esto Y se lo voy a mostrar con la Biblia El hecho de haber nacido de nuevo Y de poder ver el reino No significa que tengamos la cultura del reino Esa la tenemos que adquirir Conforme va pasando el tiempo Mire, perdone que le ponga Un ejemplo tan Tan terrenal Pero es como que si usted fuera un inmigrante Y le sale su tarjeta verde Desde aquí se va legal a los Estados Unidos Y entonces cuando llega allá El hecho de que usted ya tenga su tarjeta de inmigrante No quiere decir que conozca la cultura Del lugar a donde va Usted ahí va a tener que empezar a averiguar Cómo son las cosas Por qué no debe de hacer algo Por qué sí puede hacerlo Y están bien establecidas Y todo el mundo Bueno no todo el mundo Pero muchos lo empiezan a conocer Interesantemente entre paréntesis Los inmigrantes que acceden A tener ciudadanía allá A veces saben más historia Que los que nacieron allá Porque ellos tienen que hacerse un examen Y les hacen 100 preguntas Y de las 100 preguntas Son 100 temas Entonces ellos saben Lo que no saben los que nacieron ahí Porque ellos no tienen que pasar ese examen Nacieron ahí Ya son gringos Aunque no parezcan Pero lo son ¿Verdad? Por nacimiento En cambio los otros Tuvieron que aprender la costumbre Entonces nosotros Nacemos de nuevo ¿Cuántos nacieron de nuevo? En el momento que usted nació de nuevo En ese momento usted vio el reino Ni siquiera entró Ya cuando nace del agua y del espíritu Entonces empieza Empieza a entrar Porque hay otros requisitos Para entrar y permanecer en el mismo Entonces es un reino invisible No lo miraba Usted no miraba ese reino Antes de haber nacido de nuevo Todo el mundo le podía hablar Y usted Perdón Nosotros Lo catalogamos Aquel Si es un mensaje religioso Pero no era un mensaje religioso Lo que pasa que estaba hablando Uno que miraba Lo invisible Con otro Que solo miraba Lo visible O sea que Era Vidente Pero solo a medias ¿Verdad? El otro Mira las dos cosas Pero no tiene las costumbres No tiene las costumbres Y como no tiene las costumbres No tiene la cultura Porque hemos quedado En que hábitos Forman costumbres Costumbres forman tradiciones Y hábitos Costumbres Y tradiciones Forman cultura Entonces la cultura Del reino Nos enseña Un montón de cosas Y vamos avanzando Vamos avanzando En eso Bueno lo hemos estado Bien Entonces solo eso Nos lleva bastante tiempo ¿Cuántas cosas más Habría que hablar Del reino ¿Verdad hermano? Entonces Yo quisiera Que siguiéramos Platicando De esto De la cultura De la cultura Del reino Pero no me voy a enfocar Tanto en la cultura Si no quiero ir Más abajo Quiero ir a las raíces Para desglosar Y como consecuencia Vayamos poco a poco Adquiriendo esa cultura Ayer le puse Este esquema Para darme a entender En este triángulo En la parte más baja En la parte básica Por decirlo así De este triángulo Acá Están los hábitos Que esos son individuales Y cuando ya se empiezan A hacer hábitos En diferentes personas En grupos Se vuelven costumbres Entonces el hábito Se convierte en costumbre Y la costumbre Cuando se va consolidando Más y más Se vuelve tradición Porque hay tradiciones buenas Ya lo dijimos También Pablo Primera Corintios Capítulo 11 Guardáis las tradiciones Apostólicas Tal como las entregué Entonces hay tradiciones De los hombres Están las tradiciones De los ancianos Descritas por el mismo Señor Jesucristo Ustedes aprecian más Las tradiciones De los hombres Que la palabra Les dice el Señor Pero hay tradiciones Apostólicas Como la que le acabo De decir De Primera Corintios 11 Entonces Estas tres cosas Hábitos Costumbres Y tradiciones Van a formar La cultura Y el asunto Es Que nosotros Llegamos a Cristo Nos perdona El Señor Nuestra vida Pasada Pero ahora Tenemos que evolucionar En conseguir Las costumbres Entonces ¿Cómo le hacemos Para eso? Primero lo que tenemos Que hacer es Reformar Reformar Costumbres Y tenemos En otras palabras Tenemos que borrar El cassette Por eso Arrepentidos Y convertidos Para que sean Borrados Nuestros pecados Y tiempos De refrigerio Vengan de la presencia Del Señor Dice Ya hechos En el capítulo 3 Verso 21 Entonces Ahora Tenemos que Reformar Las costumbres Y pues hermano Eso quiere decir Esta es una palabra Compuesta Desde luego ¿Verdad? Que uno De sus ingredientes Más poderosos De la palabra Es Forma De forma Vienen muchas Otras palabras Transforma Reforma Conforma De forma Entonces Puede ser Que nosotros Teníamos Costumbres Deformadas Debido Ojo con esto Debido A una Información Y debido A una mala Información O desinformación Entonces Podíamos tener Deformada Nuestra Costumbre Y de esa Manera Teniendo Deformada Nuestra Costumbre Llegamos Al Señor Se abren Nuestros Ojos Y entonces Ahora lo que Tenemos que Hacer es Reformar La Costumbre Y aquí Viene otra Cuestión Que debemos De analizar Reformarla En base A que Porque Hermano Mire Está bien Cambiemos Nuestra manera De pensar Eso es Metanoía Arrepentimiento Ok Entonces Desecho Mi manera De pensar La quito De mi mente Y la tiro A la basura Ok Y entonces Que me voy A quedar Sin pensar No Desde luego Ahora tengo Que tomar Una nueva Forma De pensar ¿Cuál Es la Que voy A tomar? La del Pastor La de la Iglesia La del País A donde Fui No Tiene que Ser La de Dios Porque Nos convirtió En hijos De Dios Entonces Asimilamos Empezamos A agarrar Sus pensamientos Entonces Tiro mis Pensamientos Y agarro Los de Él Poco A poco Poco A poco Eso no se puede Hacer De la noche A la mañana Esta es una Evolución En Cristo Jesús Hermano Hasta que Todos Crezcamos Y demos La talla Que Dios Quiere Que demos Entonces Cuando ya Analizamos Que podemos Estar Teniendo Costumbres Que no Son agradables Delante De Dios Tenemos Que cotejarlas Tenemos Que ver Que es lo Que está Pasando En nuestra Vida Padre Bendito Padre Santo Tenemos Que cambiar Nuestra manera De pensar Como vino Usted A Cristo Yo no sé Cómo vino Pero seguramente Vino convencido Por el Espíritu Santo Pero obviamente Tenía cosas Que usted Tenía que haber Dejado Mire pues Entonces Miremos Este versículo En esta versión Que en las otras Versiones En vez de Costumbre Dicen Carácter Y eso Está bonito También Porque Como que Lo pone Como un Sinónimo Pero leamos Este versículo Mire pues Segunda De Timoteo Capítulo 3 Verso 16 Toda Escritura Está Inspirada Por Dios Y es Provechosa Para Número 1 Enseñar La verdad Número 1 Enseñar La verdad Número 2 Para Rebatir El error Número 3 Para Reformar Las costumbres Y Número 4 Para Educar En La Rectitud Pero note Usted Entonces Que ahora Se van a Reformar Costumbres Pero En base A que En base A que Pues a la Palabra La escritura Porque la Escritura Dice Que está Para esas Cuatro Cosas Una De ellas Es para Enseñar La verdad Rebatir El error Y Conformar Las Costumbres A la Manera De Dios No Conformarnos A este Siglo Que ya Vamos A ver Que eso Es lo Que teníamos Nosotros Entonces Por qué Es tan Importante Este Versículo Porque Yo creo Que todas Las cosas Que nosotros Hagamos Incluso Sobre Todo Sobre Todo En el Servicio A Dios Deben De estar Basadas En la Escritura Tiene Que haber Un pie De Imprenta Usted No le Pueden Estar Tratando De Vender Una Costumbre Sin Esté En En la Biblia Sin Que la Biblia Nos esté Señalando El Camino De cómo Debe De hacerse Eso Está Conmigo ¿Verdad? Ahora Eso va a Chocar Con Nosotros Disculpenme Eso va A chocar Incluso En algunos Momentos No 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 Va A Gustar Porque Nos Va A Tocar Lo Más Íntimo De Nuestro Ser Digamos Si usted Tiene Alguna Costumbre Que cree Que es Buena Pero Cuando La Corrobora Con La Palabra Se Da Cuenta Que No Es Así Ahí Hay Un Choque Digamos Yo me Recuerdo De una Persona Que A mí Me Dijo Mira Hermano Yo vivía Feliz Hasta Que Lo Empecé A Oír A Usted Muchas Gracias Le Dije Yo Se Parece A una Canción De Aquel Juan No Se Quien Era Feliz Hasta Que Te Conocí Dice Ay Señor Y Que Pero Que A ver Termine De De Meter La Estocada Y Dígame Por Qué Le Digo Mire En Mi Casa Era Una Hermana La Que Mandaba Era Yo Y De Repente Aparece Usted Ahí Con Primera Corintios Diciendo Que El Señor Puso Al Hombre Como Cabeza De La Mujer Me Desbarató Mi Costumbre Pero No Fui Yo Le Dice En La Biblia Si Por Eso Le Digo Pero Por Eso Le Digo A Usted Que Puede Ser Que Venga Que Uno Traiga Una Costumbre Que Cree Que Está En Lo Correcto Y Lo Puede Hasta Justificar Hermano En El Caso De Esta Persona Tal Vez Ella Podría Decir Es Que Mire Él Es Un Ir Responsable Manir Roto Nomás Le Cae El Sueldo Y Si Lo Desbarata Ya Cuando Viene A La Casa Puede Justificar Todo Lo Que Quiera Pero No Puede Cambiar Lo Que Está Escrito No Puede No Podemos Porque Eso Es El Parámetro Lo Que Nos Va A Nosotros La Seguridad Que Vamos Siguiendo La Huea Al Señor Y Vamos Vamos En Tierra Firme No En Arenas Movedizas Ahora Cuando Nosotros Entramos En La Cultura Filosofía Los Hombres Que Ya Lo Vamos A Ver También Ahí Empezamos A Entrar En Arenas Movedizas En Pantanos Empieza A Hacer Agua El Barco Y Se Va A Hundir Tarde O Temprano Pero La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Es Probada Dice La Biblia La Palabra De Dios Hermano Nunca Va Dejar De Ser Todo Lo Demás Va Dejar De Existir Secase La Hierba Marchita La Flor Pero La Palabra De Dios Permanece Para Siempre Entonces Tenemos Que Ir Con La Palabra De Dios Cuál Es La Costumbre Nuestra Entonces Digamos Fíjese Cuál Es La Costumbre Nuestra Ok Danzamos Aplaudimos En Nuestros Cultos Cualquier Cosa Entonces Tenemos Que Tener Una Referencia Bíblica Para Poderlo Hacer No Porque La Costumbre O Un Hombre Muy Respetable Que Sea Por Muy Erudito Y Por Muy Santo Que Sea Haya Dicho Lo Contrario Lo Ha Dejado Como Una Tradición De Él Porque Entonces Eso Daría Llegar A Las Costumbres A Las Tradiciones De Los Hombres Y No De La Escritura Le Voy a Poner Un Ejemplo Mire Pues Cuando Nosotros Recibimos La Revelación Dijo Nosotros Porque No Fui Yo El Que La Recibí La Revelación Fue Mi Apóstol Y Otros Hermanos Que Estaban Muy Pegados A Él En Ese Momento Cuando Se Empezó A Recibir La Revelación De La Restauración Del Tabernáculo De David La Empezamos A Recibir Y yo Diría Que Tal vez Hace Unos Cuarenta Y Cuarenta Y pico De Años Para Que Decir Tanto Tiempo A Ustedes Rápido Le Empiezan A echar La Calculadora A Uno Yo Tenía Cinco Años En Ese Tiempo De Convertido Dirás De La Cosa Está Que Explotó En Nosotros El Júbilo La Alegría Y Le Entramos A La Alabanza Yo me Recuerdo Que Cuando Había Gente Mire Habían Algunos Hermanitos Que Cuando Dirigían Porque Allá Se Dirigía Y Así Irme Se Adelante Huestes De La Fe Sin Ya Parecía Que Lo Estaban Bendiciendo A Uno Así Sin Temor Alguno Que Jesús Nos Ve Lindo Los Himnos Si usted Quiere Muy Solemnes Y Todo Lo Que Quiera Pero Habían Algunos Hermanitos Que Cuando Dirigían Se Empezaban A Hacer Así Yo Tengo Un Amigo Que Me Hacían Así Y Los Muchachos Los Molestaban Y Dicían Vos Porque No Le Ponen Una Hermana Ahí Para Que Baile Porque Mira Cómo Se Está Haciendo Porque Los Ahí Donde Usted Se Los Mira Así Que No Mata Una Mosca Diez Matan Entonces Cuando Al fin Llega La Enseñanza De Que Se Podía Danzar El Ante Señor Y Expresarnos Con Júbilo Explotamos Hermano Pero Entonces Empezamos A Adquirir Una Costumbre Y Entonces Pero Con Había Gente Que Estaba Acostumbrada A La Tradicional Forma De Pensar Que Se Le Podía Ofrecer Culto A Dios Pero No Lo Que Dice La Biblia Pero La Biblia Es Lo Que Sirve Para Reformar Las Costumbres Entonces Yo Vi Unas Cosas Extraordinarias Hermano En La Alabanza En La Danza Y Entonces Empezaron Incluso A Ponerle Nombres Danzar En El Espíritu Que Era Danzar En Espíritu Era Que El Hermano Cerraba Los Ojos Y A Como Dios Le Ayudara Se Movia Daba Vueltas Y Nosotros Tuvimos Aquí Un Hermano Aquí En La Iglesia Que Había Sido Campeón Centroamericano De Golpes Y Ya Había Dejado Esas Costumbres Pero Estaba Bien Maiseado Todavía Y Entonces Yo Me Recuerdo Que Él Danzaba Así Con Las Manos Así Dando Vueltas Era Un Reilete Yo No Sé A Cuántos Noqueo En La Iglesia Entonces Había Que Ordenar Aquello ¿Verdad? Pero Era un Júbilo Tremendo Sería Mucho Que Le Contara Todo Lo Que Vivimos Desde Esa Época Extraordinaria Entonces De Repente Viene La Enseñanza Vimos En la Biblia Que Las Danzas Que Nosotros Hacíamos No Eran Necesariamente Judías Pero Si Eran Del Paréntesis Davídico Y Entonces Vimos Cómo David Danzaba Que Él Danzaba Con Esa Danza Carar Que Él Danzaba Con Diferentes Danzas Y Había Una Danza Que Se Llamaba Macholá Y Esa Danza Que Se Llamaba Macholá Era Una Danza Ensayada Entonces Empezó A Ensayar Entonces Todos Los Que Antes No Se Movían Para Cantar Pero Llegó La Revelación De La Restauración De Tabernáculo De David Y Asimilaron Que Ya Se Podía Danzar Ahora Se Oponían Y Todavía Algunos Se Oponen A Que Alguien Ensaye Una Danza Porque Dicen Que Están Danzando En La Carne Pero No Han Noqueado A Nadie En cambio Aquel Que Danzaba En El Espíritu De La Contienda Noqueo A Varios A Mí Hermano Me Quebraron A Una Ovejita La Llevamos A Nos Invitaron A Una Iglesia A La Iglesia Mi Pastor Un Martes Porque Ellos Tenían Servicio El Día Martes Nosotros No Teníamos Hermanos Nos Han Invitado Vamos Para Allá Y Llegamos Y Salieron A Danzar Los Hermanos Y La Hermanita En Lo Que Danzaba Se Cayó Y Dejó Su Piecito Subido En Una Grada Tirada Con Su Pie Ahí No Le estoy Diciendo Mis Zapatos Sino Que Le estoy Diciendo Que Tirada En La Grada Y El Piecito Así Y Le Cayeron Encima Hasta Le Dolió A A Me Va Decir Que Será Danza En El Espíritu No No Después Yo Llegué A Una Iglesia Hermano Dios Mío Padre Santo Dios Tengo Que Apurar Hombre Porque No Termino Los Temas Ya Me Imagino Así Pablo Con 725 Días Hermano Yo Saber Cuánto Necesitaría Pero Porque Me Dio El Tema Él Era Preciso Conciso Bueno Me Recuerdo Que Fui A Una Iglesia Que Tenía Mezanine Y Empezaron A Danzar Con Los Ojos Cerrados Los Hermanitos Y Hermanitas Se Pegaban Entre Ellos Y No Tenía Baranda Usted Cree Que Yo Pude Adorar Esa Vez Yo No Pude Adorar Esa No Pude Cantar Hermano Padre Por Favo Ay Señor Así Me Mantuve Todo El Culto Pero Usted Sabe Que La Biblia Incluso Para Eso Tiene Instrucciones Muy Básicas Por Ejemplo Decía Que Cuando Uno Hacía Una Casa Tenía Que Poner En La Azotea Una Baranda Fíjense Y Ya Se Imaginen Un Mesanino Donde Están Danzando No Poner Baranda Porque El Espíritu Santo Se Iba A Hacer Cargo Jala No Hermano Que Les Pusieran Paja Hacia Abajo Porque Cuando Cayeran Terrible Verdad Entonces Todas Las Cosas Que Suceden En La Iglesia Que Hacemos En La Iglesia Deberíamos De Preguntarnos Deberíamos De Preguntarnos Y Eso Está Avalado Por La Palabra Como Hace El Camerunes Está Avalado Por Eso A veces Nos Cuesta Un Cachito Hermano Que Le Dice A un Hermano Será Que Usted Podrá Alquilar La Iglesia Para Unos 15 Años No Perdón En 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 Amos Pero Y 15 Años Y Si Es Que Mi Hija Cumple 15 Años Oramos Por Ella La Bendecimos No Hay Problema Porque Para eso Si Tenemos Pero Ya La Celebración De Los 15 Años Y Como Dijo Mi Amigo Que Cuando Estaba En El Mundo Lo Invitaron Todo Te Palabra La Palabra De Dios Es Sirve Para Reformar Las Costumbres Ahora Miremos Algunos Otros Versículos Mientras Vamos Avanzando Hebreos Capítulo 13 Versículo 5 Este Es El Versículo Que Le Decía Quien Dice Carácter En Vez De Costumbres Sean Vuestras Costumbres Biblia El Año 60 Sin Amaricia Que Sean Vuestras Costumbres Sin Avaricia Contentos Con Lo Que Tenéis Ahora Porque Él Dijo No Te Desampararé Ni Te Dejaré Entonces Hermanos Amados Yo Estoy Pues De Acuerdo Con Que La Gente Tenga El Deseo De Superación Claro Que Si Que Sea Productivo Y Que Llegue A Una Empresa Y En Base A Su Trabajo Y Su Instrucción Y Toda Su Preparación Scale Posiciones Y Llegue A Ser El CEO De Su Compañía Si Eso Es lo Que Quiere No Hay Problema Yo No 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 Puedo Poner A Eso Sin Embargo El Evangelio No Se Puede Circunscribir Administrarle A la Gente Avaricia Debe De Haber Digamos La Avaricia Definitivamente Bueno La misma Biblia Dice Que Es Idolatría Cuando Uno Le Ministra A La Gente Y Le Enseña Acerca Del Dar Recuerda Que Hay Una Costumbre De Dar En El Reino Cuando Uno Le Ministra A la Gente Cómo Debe De Dar Por Qué Debe De Dar Nunca Debería De Hacerlo Conforme A las Costumbres De Allá De Afuera Venga De De Su Citizen Para Que Le Den Un Rolex Déjeme Aquí Su Carrito Carcacha Y Dios Le Va Dar Un Mercedes No Hermano Porque Eso Es El Fuego De La Idolatría Del Dinero Que Se Llama Avaricia En El Corazón De La Gente Y Una De Las Cosas Que Nosotros Tenemos De Obtener Como Costumbre Aquí Ya Dentro Del Reino Aquí Dentro De La Iglesia Es A Desechar La Avaricia Y Cómo Le Hacemos Fíjate Que Mira Esa Si Es Vacuna La De Ahora Es Medicina Génica Pero Bueno Esta Si Es Vacuna No Nos Vamos A Meter A Alegar En Eso En Primer Lugar Ni Sé Yo De Eso Bueno Mejor Sigamos En Esto Que Medio Sé Esta Si Es Vacuna Tú Vienes Y Empiezas A Dar De Acuerdo A Lo Que Dios Te Va Diciendo Que Cosa Más Tremenda No A La Costumbre De Las Ya Sea De Dar O De No Dar Sino Que Se Te Hace Rema Aquí Está Esto Aquí Está En La Palabra Entonces Eso Cuando Tú Lo Empiezas A Hacer Cuando Empiezas Echar Tu Pan Sobre Las Aguas Eso Si Tiene Que Ser Guiado Por El Espíritu Santo Porque El Pan No Se Da Para Sembrar Amén La Biblia Dice Que Dios Da Pan Al Que Come Y Semilla Al Que Siembra Pero Eclesiastes Dice Echa Tu Pan En Otras Palabras Siémbralo Pero 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 No El Pan Era Para Comer Pues Si Pero Tú Siembra Pero Eso Tiene Que Ser Aquel Que Ya Agarró Vuelo Ese Tiene Que Ser Aquel Que Ya Tiene Una Cultura Bien Establecida Y Está Acostumbrado A Oír La Voz De Dios Lo Hace Y Después De Mucho Tiempo Le Regresará Abundantemente Que Era Para Su Consumo Es Pero Es Otra Forma De Dar Pero Es Una Forma De Dar A La Cultura Del Reino Sin Avaricia Hermano No A la Avaricia No Ames El Dinero Por Favor Y La Única Forma Para No Amar El Dinero Es Despojando De Lo Voy a Poner De Otra Manera Pues Mira 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 Lo Espiritual Es Diez Mando Y Ofrendando Pero Voy A Rebajar El Ejemplo Suponte Que Tú Ahorraste Por Tres Años Para Comprar Un Vehículo Nuevo Y Al Fin Llegó La Feria De Los Vehículos Y Se Habían Quedado Unos Vehículos Ahí Por Alguna Causa Los Rebajaron Y Tú Tienes El Dinero En Efectivo Para Comprar Sería Mejor Comprar En Efectivo Pero Esa Es Otra Cosa Entonces Te Hacen La Rebaja Y Sales En Tu Carrito Nítido Te Entras Al Carro Sientes El Olor Hasta El Golpe Le Haces Hablas Puro Como Hablabas Antes Cuando Eras Marihuana Para Adentro Siéntese El Aroma Del Carro Nuevo Y Caminas Y Toda La Cuestión Y Entonces Quieres Ir A Celebrar Con Tu Con Tu Familia Vamos A Ir A Celebrar Y Vamos A Pasar Después Vamos A Pasar Por La Iglesia Para Si El Pastor No Nos Echa Una Bendición Y Nos Vende Una Calcomanía No Eso No Eso Lo Hacen Esquipulada Entonces Pero 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 Podemos Orar Por Su Patrimonio Desde Luego Aquí Vienen Hermanos Felices De Que Dios Los Bendijo Y Dicen Mire Hermano Oremos Padre En Nombre De Jesús Que Ni Malas Miradas Le Caigan A Este Hermano Por Por Las Mucho Menos Un Atraco Ni Accidentes Ni Nada Y oramos Por Eso Bueno Pero Entonces Viene El Hermano Y Se Va A Comer Y Empieza A Buscar Un Lugar Que Tenga Parqueo En Donde No Se Tengan Que Poner A La Par Los Vehículos Ahora Con El Coronavirus Dice Que Se Tenía Que Parquear Un Vehículo Si Uno No Si No No Porque Se Podían Contagiar Los Carros No Yo Entiendo Por Que Lo Hicieron Así Pero Es Otra Cosa Entonces Lo Cuida Ahí Anda Anda Averiguando Qué Pasta De Pulir Es Buena Cómo Lo Puede Proteger Ahora En La Lluvia Quisiera Llevarle Paraguas Encima Al Vehículo Para Que Cuando Va Y De Repente Pasa Otro Hermano Que Y Le Pase Echando Agua Y Con Infeliz Infircunciso Que Ok Un día Resulta Que Lo Vacunan Para Que Ya No Ame Su Carro Así Verdad Y Lo Deja En Un parqueo Cuando Regresa Está Golpeado Hasta Va a Pedir La Cinta Las Cámaras Va a Pedir Quiero Ver Qué Fue Lo Que Pasó Y Una Señora Hermano No sé Por qué Dije Señora Y Hasta La Iba De Escribir Pero Mejor Me 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 Guarda Abre La Puerta Y Le Pega Y Lo Aboyó Y Después De Eso Todavía Mira Que El Muchachito Le Fíjese Se Le Quitó Ya Ya Después Qué Importa Hasta Abierto Lo Deja Entonces A veces Hay gente Que estima Tanto Sus Recursos Económicos Hermano Que No Dispara Ni Siquiera En Defensa Propia Y Por eso Dice La Biblia Hay Quien Da Y Le Es Añadido Más Y Hay Quien Retiene Más De Lo Que Es Justo Solo Para Llegar A La Miseria Entonces La Forma De Combatir La Avaricia Porque Según La Biblia Es Dando Esa es Una Costumbre Del Reino Dar Padre Santo Digamos Pues Porque No Lo Miro Muy Convencido Aunque Yo Sé Que Usted Si Tiene Esa Costumbre Y No Lo Estoy Aquí Chaqueteando Como Decimos Sino Que Hemos Visto Las Necesidades En Medio De La Pandemia A Mi Nunca Se Me Va Olvidar El Corazón Que Dios Le Dio Al Pueblo De Dios Que Señor Me Ha Permitido Conocerlo En Esta Iglesia Que Cuando Pedimos Ayuda Para Llevarle Ayuda A Los Necesitados En Las Tormentas De Iota Y Cómo Se Llamaba La Otra Eta Eta Las Dos Tormentas Esas Se Llevaron Más De Cien Toneladas Entre Víveres Medicamentos Y Vestidos Hermano De Una Iglesia Que Pues No Podemos Decir Que Está Llena De Millonarios Solo Cuatro Que Cinco Habrán Amén Hubiera Dicho Usted Por La Fe Hombre Sin Avaricia Pues Pero Amén Hermano Recibo En el Nombre Jesús Aleluya Es un Corazón De Esas Son Costumbres Del Reino Y Por Eso Lo Publicamos No Para Que Tu Mano Derecha Sepa Lo Que Hizo La Izquierda O Al Reves Sino Para Que Supieras Tú Que No Pusimos Una Barrotería Con Todo Lo Que Trajiste Abarrotería Enríquez Al Reprendo En el Nombre De Jesús Ay Señor Ayúdanos Por Favor Bueno Sigamos Con las Costumbres Porque Hermano Cuando Pero fíjese Que yo siento Que está Bonito Así Porque Es Como Coloquial Y Siento Como Que Estuviera Sentado En Su Sala Solo Me Hace Falta La Champurrada Porque Café Aquí Tengo No No Es Café Hermano Es Jengibre A la Garganta Bueno Sigamos Pues Miremos Otro Versículo Mire Este No Dejando De Congregarnos Excusándonos Que Está Muy Peligrosa La Pandemia Dice El Perezoso Hay Un León En La Calle Pero No Hay León Para Ir Al Cine No Hay León Para Ir Al Supermercado No Hay León Para Ir Al Mall Pero Cuando Le Toca Daniel A la Iglesia Ah No Hay Un León En La Es Muy Peligroso Porque Ahí Todos Cantan Si Pero Tienen Protección No Hermano Es Que Los Trompetistas También Les Pusieron A Las Trompetas Los Hermanos Pastores Le Mandaron Le Mandaron Hacer Una Un Tapabocas A La Trompeta O No Hermanos Si Lo Puedo Ver Solo Para Que Miren Los Hermanos Fíjense No Está La Trompeta Así Porque Un Soplido Y Si El Trompetista Tiene Alguna Infección Sale Y Se Expande Pero No Miren Miren Aquí En Esta Iglesia Hasta Las Trompetas Tienen Cubrebocas Gracias Hermanos Porque Tratamos De Cuidar A Todos Pero Vamos A Cantar Habrán Hermanos No Hermanos Que Yo Por eso No Yo Mejor No Llego Usted Sabe Verdad Para Evitar Hay Que Ser Prudente Y Sabe Bueno Me Encontré Con Gente No De Esta Congregación Que Dejaron De Llegar A La Iglesia Pues Esgrimiendo Esa Esa Escusa Y Fueron Los Primeros Que Les Dio Esa Cosa Y Ahí El Pastor El Pastor Que No Lo Llegaban A Visitar Para Oír El Mensaje Tuve Que Ir A Visitarlos Al Hospital Tengo Los Tengo Los Testimonios Grabados Hermano No No Dejes De Congregar Hombre Bueno Y Yo Diciéndotelo Aquí Y tú Aquí ¿Verdad? Si A veces Hasta Te Le Cuelas A Los Hermanos Y Yo Todavía Molestándote Aquí ¿Verdad? Un Aplauso De Rey Bendito Bueno No Hay Que Agarrar Esa Costumbre Ya Cuando La Gente Empieza A Errar La Costumbre No Llego No Llego Entonces Hermano Se Vuelve De veras Una Costumbre No Llegar Pero Dice Hebreos Que No Hay Que Hacer Eso Sigamos Pues Como Voy De Tiempo Excelente Extraordinario Es Como Que El Viernes Abunda Más El Tiempo Primera Timoteo Capítulo 6 Verso 4 Es Un Orgulloso Si Quieren Leemos El Contexto Después Que No Sabe Nada Y Que Tiene La Mala Costumbre De Discutir Sobre El Significado De Ciertas Palabras Con Esto Solo Causa Envidias Enojos Insultos Y Desconfianza Miremos De Quien Está Hablando Primera Timoteo Capítulo 6 Versículo Cuál Era El 4 Dice Si Alguno Enseña El Versículo 3 Si Alguno Enseña Una Doctrina Diferente Y No Se Conforma A Las Sanas Palabras Las De Nuestro Señor Jesucristo Y A La Doctrina Que Es Conforme A La Piedad Está Envanecido Es Un Orgulloso Dice La Otra Nada Entiende Si No Tiene Un Interés Morboso En Discusiones Y Contiendas De Palabras De Las Nacen Envidias Pleitos Blatemias Y Malas Sospechas Pero Acá Pone Que Costumbre Está Acostumbrado A Discutir Está Acostumbrado A Discutir A Yo Creo Que Eso Lo Debemos De Evadir Hermano Si Tú Estás Acostumbrado A Discutir Por Cualquier Cosa Sácalo Esa No Esa No Es Costumbre El Reino Podría Ser Costumbre De Familia O Cualquier Otra Cosa Pero No Es Costumbre Del Reino Y Hermano En Este Tiempo Si Se Mira Un Acostumbramiento De Casi Toda La Humanidad Para Discutir Si No Miremos Los Comentarios En Cualquier Tema Hermano En Cualquier Tema Que Dijeron Que Si hay Vacunas Empiezan A hablar Después Dicen Que No Siguen Hablando Que No Hay Remedio De Todo Hermano De Todo Vuelve Un Lío Tienen Esa Costumbre No No Queremos Eso Más Adelante Tenemos Un Pasaje En Primera Corintios 11 Que Poder De Dios Para Salvación A Todo Aquel Que Cree Bien Aventurado El Que Dios Le Dio La Capacidad De Creer Bien Aventurado El Que Dios Lo Arrastró Para Llevarlo A los Pies De Cristo Porque Al Arrastrarnos Hermano Abrió Nuestros Ojos Y Nos Rendimos Ante Él Y Muchas Veces Nos Habrá De Arrastrado De Haber Arrastrado El Señor Yo No sé A Pero A 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 Como Mi Papá Ahora Si Si no Te Hablan Duro Cuando Haz Algo Malo Mmm Solo Te Digo Que Tú Nunca Corriges Al Hijo De Tu Vecino Y Dios Dice que al que toma por hijo Azota Y al que ama Disciplina ¿Cuántos han sido disciplinados por Dios alguna vez? Ah va Entonces usted lo ama al Señor ¿Cuántos quieren ser amados por el Señor? Yo también quiero ser amado por el Señor Claro La gente cree que la disciplina va a ser Que lo van a colgar de pulgares a uno Dejenle con el látigo No, pueden ser muchas cosas ¿Siguimos o paramos? Mejor sigamos Muy bien Colosenses capítulo 3 Este es la Biblia, el código real No os mintáis Bueno, Colosenses 3.9 Perdón, no lo dije No mintáis los unos a los otros Habiéndoos despojado del viejo hombre Con sus costumbres Entonces el viejo El viejo hombre pues Tiene costumbres Bien marcadas Y dentro de ellas está El mentir Solo una pregunta Así rapidito ¿Usted no ha conocido hermanos mentirositos? Con cariño Por eso le decimos mentirositos A nosotros son unas chorchas hermanos Para todo Tienen Y mienten ¿Verdad? Y le dan Y dice Es una mentira blanca Era una mentira necesaria Pero no ¿Cómo? ¿Y sabe que lo peor? Tienen versículos bíblicos Hermanos Hermanos Y Rahab Le mintió a los Para que no agarraban A los espías Y la nombran Entre los héroes de la fe Yo por eso soy mentiroso A la manera de Rahab Dicen todavía hermano Que tremendo Mire Jacob Era engañador ¿Y qué se sacó? La bendición de su papá Porque le mintió El papá le preguntó ¿Eres tú Esaú? Y yo soy Le dijo Y no era cierto Tienen versículos Los bandidos Pero Dios ama la verdad En lo íntimo Y yo creo que Acomodé el lugar Nosotros debemos De ir despojándonos Poco a poco Del viejo hombre Y con sus costumbres Y dentro de esas costumbres Está precisamente La mentira La mentira Es una de las cosas Más delicadas Porque es La semilla Con la que El enemigo Puede reengendrar Cuando al enemigo Al enemigo Se le dice Padre De mentira Es decir Que él reengendra Y su Su esperma Es la mentira Así como La mayoría De los cristianos Fueron reengendrados Por la palabra Dije la mayoría Todos mejor Suena más bonito Fueron reengendrados Por la palabra De Dios Por la palabra De verdad El enemigo Por la palabra Mentira Puede reengendrar Los hijos De Elí Eran hijos De un sacerdote Y la Biblia Dice que eran Hijos de Belial Adán Engendró El diablo Reengendró A Caín Entonces Despojémonos De la mentira Hermano Despojémonos De la mentira Si no se puede Decir nada Y me acojo A la quinta enmienda Y no dices nada Pero No mentas Lo mejor Es no mentir ¿Cuántos se apuntan Con quitar esa costumbre? Ok Gracias Señor Porque han admitido Que la tienen Padre Santo Hombre Jesús Los hice confesar No Todos a veces Hermanos Decimos cosas Que no son Y hasta después Yo dije No era así ¿Verdad? Para conseguir Algunas Algunas cuestiones Es cardíaco Bueno Mejor sigamos Por eso es que Algunos Yo se lo juro Dice Mire por esto Que bandido Y por eso La Biblia dice Que no debemos De jurar Que nuestro decir Sea así O no Porque todo lo demás De mal procede Muy bien Muy bien Siempre el código Real Esto es lo que Le decía Al principio Mirad Que nadie Os haga Esclavos Fíjese Que tremendo Como lo dice Este código Real Que bonito Mirad Que nadie Os haga Esclavos Intelectuales Intelectuales De filosofías Y huecas Sutilezas Según la costumbre De los hombres Conforme a la Perspectiva del mundo Y no según El Mesías Entonces Lo pueden hacer A uno Esclavo Intelectual De filosofías Y es una Costumbre Humana Mire Yo no me quiero Meter en líos Por favor Y yo como Como acostumbro A decir Yo Me responsabilizo Por lo que Diga No por lo que Me entienden O que digan Que yo dije Pero Pero por favor Yo estoy de acuerdo Desde luego En que Cada uno De nosotros Debemos de ir Aumentando Nuestro acervo Cultural Conforme va pasando El tiempo Desde luego Sí, claro Hay que Investigar Hay que crecer Evolucionar El conocimiento La mente De Dios Nos dio ese Regalo Extraordinario Sin embargo Las filosofías Humanas Como son Sobre todo Usted sabe Que de ahí Viene la Cultura griega Y estamos Hablando Cultura del reino Entonces Podría ser Que dentro De la iglesia Se haya metido La cultura griega Que es Es el amor Por la Por el conocimiento Y la sabiduría Pero no la sabiduría Que desciende Del cielo Porque la sabiduría Que desciende Del cielo Dice que es amable Pura Condescendiente Pacífica En cambio La otra es para Carburar Para pelear Para hacer un montón De cosas Que no convienen Entonces A veces Hay Gente Que se volvió Esclavo Intelectual Y llega A la iglesia Y hermano Le cuesta Muchísimo Poder Asimilar La palabra Y poder Creerla ¿Por qué? Porque Pues ahí Tiene el montón De escritores Que lo hacen A él Sentirse Que es un hombre Una mujer Cultura Que él Es autodidacta Y que Le iba a fulano Y a mengano Y a perencejo Y se siente Grandioso Yo le decía La vez pasada Usted que aún Nosotros Los pastores Ahora En nuestras Prédicas Virtuales Ay no sé Si decir esto Pero Nuestro Nuestro Escenario Nuestro Lo que ponemos Atrás Digo ponemos Aunque yo no lo pongo Así Pero Lo que ponemos Atrás Una librera Con No sé Cuántos Libros Para que Los que nos están Viendo en la televisión Digan Ay Cecil O sea Que ese Si sabe Y hermano No ha abierto Ni uno De esos Libros Tremendo Es tremendo Y como Mire Me decía Me decía Un hermano Que la La forma Como miran En la iglesia Los de afuera Es en la Edición En la Filmación Y es que Ahí es donde A uno Le pueden vender El producto La gente Y dice Que tremenda Y la gente Tiene bien Calculado Desde donde Desde que ángulo Se mira Como que fuera Y Enorme Pero ya en la Realidad Ya no es así Pero como La tele Pero como la tele Hermano La tele El cine Todo lo engaña A mi me Desercionaron Una vez que Cuando todavía Tenía la costumbre De ir a evangelizar A Mickey Mouse Entonces yo solo Terminaba Mi Mi Trabajo Nos daban Feriado A partir Todo el mes De diciembre El mes De diciembre Nos entregaban Todas nuestras Cosas Y ya nos decían Nos vemos Hasta en enero Tal fecha Vamos a ir a viajar Hasta tal lugar Bueno Entonces todo diciembre Yo decía Si me quedo en la casa Un solo día Voy a estar ahí En playera En chancletas Y se va a pasar El primer día Me voy Y nos íbamos Todos como que Fuera chance Hermano Y entonces Y yo Yo me recuerdo Bien Bien Hermano Que Que en ese tiempo Nosotros Íbamos Y viajábamos Y Y Y desde luego Que llevé La primera Decepción De la tele Un día que entramos Ahí a A Disney De cómo Se hacen Las películas Y entonces Sacan así En la pantalla A una mujer Que está gritando Porque ya se cae Entonces ellos Enfocan El Empire State Lo enfocan Y Y la mujer Le ponen un ventilador Que hace Que le levante El vestido ¿Verdad? Y que Y ella ¡Ah! Gritar Y hermano Es una gradita Así Y ella Agarra ¡Ah! Y ahí está el suelo Y yo viendo Y dice Esta bandida Nos engañó Y uno Comiéndose las uñas Cuando lo mira ¿Verdad? Y eso Lo traslada A la iglesia Tremendo Bueno Bueno Pero dejemos De estar Hablando Ah no No dejemos Porque son Las costumbres Las costumbres Tenemos que eliminar Muy bien Sigamos adelante Porque hoy Si ya solamente Quedan 50 segundos Para poderlo Bendecir Y desarraigarle Toda costumbre Que no sea De Dios Miren lo que dice Efesios 2 2 En la Félix Torres Amat En que Vivisteis En otro tiempo Según la costumbre De este siglo Mundano Imagínense Que contaminada Nos dimos Hermano Si vivimos Yo no sé Cuánto tiempo Tú viviste En base A esas costumbres Es decir Lo que tendría Que preguntar Es cuánto A los cuántos años Aceptaste a Cristo Si me dices A los 25 Viste 25 años Bajo la costumbre De este siglo Algo se te Haber pegado Algo Más de algo Y eso Se tiene que eliminar Ahora bien Aventurados Aquellos que nacieron En un hogar cristiano Hermano Pero de adebera Es un verdadero Hogar cristiano ¿Quiénes de ustedes Nacieron en un hogar cristiano Adelante de la manita? Que bendición ¿Verdad? Porque su familia Fue quitando Muchas costumbres Aunque tal vez Conservaron algunas Que no deberían De haber conservado Hicieron un esfuerzo Y empezaron a quitar Entonces ya está Más limpio Que cuando nosotros Llegamos ¿Verdad? Uno llegó todo Chuco Puro el hijo Pródigo Imagínense La bañada Que le tuvieron Que haber dado Al hijo Pródigo Le echaron Todos los detergentes Que habían en esa época Y le echaron De todo Y después Después A recortarle La barba A quitarle El pelo Las uñas Las costras Ay no No, no, no Pero en lo espiritual Así llegamos nosotros Con costumbres Del mundo Que se vayan Entonces leamos Pues otra vez En que viviste Dice en otro tiempo Según la costumbre De este siglo mundano A merced Del príncipe Que ejerce Su potestad Sobre este aire Que es el espíritu Que al presente Domina A los hijos rebeldes O sea Estuvimos Metidos Por eso La costumbre Forma tradición El hábito Costumbre Costumbre Tradición Y las tres cosas Una cultura Nosotros tenemos Que tener la cultura Del reino Tenemos que tener La cultura Del reino Y poco a poco La vamos a ir adquiriendo La última No os engañéis Las malas compañías Corrompen Las buenas costumbres Entonces Mira con quien Te estás juntando Si la persona Con la que te estás juntando Te está apartando De Dios Mejor Evade Esa persona O dile Chao No ya no me conviene Pero por qué No seas cuadrado Legalista No precisamente Por eso me tengo Que apartar Vos Estás corrompiendo Mis buenas costumbres Ah como no San no sé cuánto San fulano Santa No sé cuánto Pues si querés Te burlas Pero Pero no No Y hermano De veras Usted debe tener Cuidado con eso Mire 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 Se fue el tiempo Pero todavía No son las 8 Yo recuerdo Que cuando nosotros Estábamos En la Desarrollando Nuestra vida cristiana Mi pastor Era muy apreciado El hecho De que a uno Invitaran a las reuniones De él Las más privadas Porque las públicas Pues todos teníamos Acceso Pero digamos Había unas que solo Podían llegar pastores Y habían unas Los jueves En las noches Que él Escogía Algún hogar De los que le ofrecían Hermano Será que puede llegar A casa Y entonces Por nombre Llamaban Gente Si él puede llegar Fulano Ha sido invitado Al Al discipulado Que el apóstol Da En secreto Cuando a mí Me llegó la primera Invitación Hermano Yo me sentía Feliz Realizado Y llegué Y de plano Cuando llegué Empecé a ver gente Que Yo dije Estos son Los 300 de Gedeón Estos son los Menos La crema innata De los espirituales Y había Me recuerdo yo Uno de ellos Que Que mi pastor Le decía Dirige Uno Siempre a él Dirige un par De himnos Y aquel Se agarró Su guitarra Y Entonces yo decía Ah este es De los más De los más Ponchados De este grupo Me lo empecé A acercar Ay hermano Era una chorcha Pero como Como yo lo vi Ahí cerca Hasta que Un día Tuvimos una Confrontación Bien fea Porque yo Si ya Sentía El llamamiento Ministerial Y me dijo Algunas cosas Que no Que no Coincidían Con la doctrina Entonces ahí Rompida Y ¿Por qué Le estoy contando Esto? Mire Se lo estoy contando Porque podría ser Que puede Haber gente Que usted La considera Súper espiritual Se le espera Y tal vez No No lo es Entonces tiene Que evaluarlo Tiene que evaluarlo Bien Oh si hermano Mire Le voy a contar Esto Y ya me voy Un día Ya después Fui agarrando La costumbre O acostumbraron A que Yo le manejara En algunos días A mi apóstol Y con mucho gusto Dejaba de hacer Lo que tuviera que hacer Y lo llevaba Y lo traía Y todo Entonces un día Que me tocó Llevarlo a su casa De la iglesia Yo le dije Mira hermano ¿Te puedo hacer Una pregunta? Sí claro Mírele Y al hermano Fulano de tal Le di el nombre ¿Por qué Nunca lo ponen A predicar En la En la general Porque yo Ya lo había oído Predicar En los discipulados Y predicaba Bien bonito Ja Hermano ¿Para qué? Le dije así A mi pastor Ya se quitaba El cincho Para darme Y sí Y entonces me dijo Pero es que Acaso yo soy El único Que tiene ojos En la iglesia De plano Que ya le habían Preguntado A otras personas Y yo fui La gota Que rebalzó ¿Acaso soy El único Que tiene ojos? Y entonces Y se quedó Callado Y yo Ya no había Las horas De llegar A su casa Entonces como Que el Espíritu Santo Le Le ablandó Y entonces me empezó A decir Mira amigo Lo que pasa Y entonces me empezó A decir ¿Por qué? Y yo lo admiraba Al cuate Lo admiraba Pero cuando El doctor Me empezó A decir Puro Alf Y se dijo Padre Santo Mire que tremendo Que peligroso Ahí paró Todo Al discipulado Siguiente Me mandó A llamar La persona Por la cual Yo había preguntado Me mandó A llamar Dijo Vení por acá Te miro Muy alejado Como que alejado Le dije Si tenemos una semana Yo me fui de viaje Y estoy aquí No, no, no Alejado de espíritu Lo detectó Hermano O sea Eso ya no era normal Eso ya no era normal Ah Entonces me armé De valor Estoy alejado Estoy alejado espiritualmente Porque ya me contó El pastor Esto, esto, esto De esto Entonces me dijo No, no, no ¿Sabes qué? Te invito A que llegues A almorzar A mi casa Ahí vamos A conversar Y todo Olvídate lo que te dije Entonces tal día Llegas ¿Verdad? Te espero A tal hora Yo fui por allá Por otros lados Y yo dije ¿Voy o no voy? ¿Usted qué cree que hice? Sí fui Lo decepcioné ahorita ¿Ah? ¿Sabe qué hizo? Y yo llegué Y me dijo Ahorita está Ahorita está Mi esposa Preparando la comida Me dijo Pero mientras tanto Ahorita a mi estudio Agarró la de guitarra Y empezó a tocar Y a cantar Y sabe Ese cuate Profetizaba Tan lindo Hermano Predicaba Extraordinario Y profetizaba Y empezó Y adoraba Y empezó A cantar Y a adorar Y de repente Llegó su esposa Y hasta la comida Vamos Nos sentamos Se sentó Y dijo Señor Aquí estamos Con mi hermano Sergio Pactando Así como Hacían Los antiguos Que pactaban Con comida Nosotros Estamos Pactando Y yo Haciéndole Tucha A su oración No señor Yo no estoy Pactando Padre Yo en nombre De Jesús No estoy Pactando Padre No le tomes En cuenta Eso Yo no quiero Eso Y él Seguía Orando Pero yo Cuando Ya oí Que quería Que pactase Yo De veras Voy a Tucharle Su oración Hasta que Terminamos De orar Y yo También De tuchar Y Empezamos A comer Y me fui Con mi apóstol Hermano Fíjese Que pasó Esto Otra Regaña Pero ¿Por qué No te había Es que Mire Pasó Eso Arréncate Ahí Te voy A descontaminar Padre En el nombre De Jesús Y me Descontaminó Todavía Le pedí Como dos O tres Veces Más Que me Siguiera Echando Fuera Los Demonios Entonces ¿Sabe Por qué Le digo Esto? Porque La gente Piensa Que las Malas Compañías Pueden Ser Gente Del Mundo Y No Necesariamente No Necesariamente Mi Apóstol Tenía Un Dicho Que Decía Que Son Más Peligrosos Los Príncipes Del Desierto Que Los Príncipes De Egipto Porque Los Príncipes Del Desierto Están Dentro De La Iglesia Y Llegan A La Iglesia Así Como Ese Mira Todas Las Experiencias Que Tuve Con Esa Persona Entonces Yo No Le estoy Hablando Yo Mire Yo Le estoy Hablando En Base A La Biblia Pero Lo Estoy Personalizando Para Darme Entender Y Al Final De Cuentas Es En Beneficio De Usted Hermano No No Se Deje Engañar No Erréis Las Malas Compañías Corrompen Las Buenas Costumbres Ok Póngase De pie Porque Ya me Pasé Un Minutito Nada Más De Las Ocho Y Cinco Padre Santo Que Estás En El Cielo Muchas Gracias Señor Porque Tú Siempre Traes La Palabra A Tiempo Señor A Nuestro Corazón Gracias Porque Yo Sé Que Tú Guardas A Los Que Te Amamos Y A Los Que Tú Nos Amas En El Nombre De Jesús Señor Ayuda A Todo Tu Pueblo No Permitas Que Haya Un Desvío Con Costumbres Erróneas Pero No Solo Eso Señor Sino Que No Permitas Que Se Corrompan Las Buenas Costumbres Que Tú A Través Del Tiempo Nos Has Ido Implantando En Nuestro Corazón Costumbres Que Únicamente Pueden Venir De Tu Reino Que Únicamente Pueden Venir De La Dimensión Celestial Costumbres Señor Que Han Venido A Desplazar Otro Tipo De Costumbres Malas Que Teníamos Señor Queremos La Cultura Del Reino Queremos Las Tradiciones Apostólicas Señor Queremos Las Costumbres Y Los Hábitos Del Reino Para Poder Encajar En Esta Nueva Dimensión A La Cual Tú Nos Has Llamado Y Que Nos Has Permitido Entrar A Partir Del Nuevo Nacimiento A Partir Del Nacimiento De Agua Y Del Nacimiento Por El Espíritu En El Nombre De Jesús Queremos Soltar Lo Que No Proviene De Ti Lo Queremos Soltar En El Nombre De Jesús Y Señor Lo Único Que Queremos Mantener En Nosotros Es Lo Que Tú Nos Das Por Medio De La Buena Dádiva Que Constantemente Haces Que Derrame Sobre Nuestro Corazón Nuestra Mente Nuestra Cabeza En El Nombre De Jesús En El Descargaremos De Darte La Gloria A Ti Señor Hermano Mientras Te Deja Administrar Por El Himno Si Has Localizado Alguna Costumbre Que No Es Adecuada Desechala Hoy Desechala Ahí es donde Estás Dile Señor Yo Desecho Yo He Localizado Esta Costumbre Que No Proviene De Ti No Quiero Más Esa Costumbre En Nombre De Jesús Mi Consejo Cada De De Más